Y nosotros tomamos contacto con la senadora de Morita Cristiana, doña Jimena Rincón. Disculpe la pausa, pero siempre tiendo a confundirla con Mónica, con quien trabajé por eso. Hago una pequeña pausa y digo con la senadora de Jimena Rincón. Senadora, a ver, directo al grano. Hay un artículo que salió en la tercera, una columna publicada por Alfredo Joañante y Mauricio Morales que dice Proboste, el todo o nada, donde simplemente postula que lo que debería hacer su partido dado la popularidad y el empuje que ha tomado Jasna Proboste es bajar su candidatura y dársela a ella en una suerte de decisión extra primarias. ¿Qué opina usted de esa postura, de esa propuesta? Bueno, muy buenos días, Rafael. La verdad es que nosotros tuvimos un proceso participativo, democrático, 30.000 personas votando en todo el país, una decisión ciudadana. Y la verdad es que este tema lo hemos conversado con Jasna. Jasna está cumpliendo un rol increíble como presidenta del Senado, interlocutora del Ejecutivo y cuenta con todo nuestro respaldo y ella lo ha manifestado, no es candidata presidencial, está en su rol. Y su candidata soy yo, no solo trabajo por mí, sino que fue hasta antes de asumir la presidencia vocera de nuestro comando. Y no van a cambiar una decisión de la ciudadanía, una decisión de 4 o 5 personas. Creo que las encuestas son una foto, un indicador, pero no pueden ser los que nos hagan tomar decisiones, menos cuanto es la ciudadanía la que ha participado. Ahora, no es un escenario que está encima de la mesa, estamos trabajando coordinadamente, colaborativamente, eso es como raro en política, además con dos mujeres. Ahí tuvimos una gran jornada con los parlamentarios, los partidos, los candidatos presidenciales, los dirigentes sociales, los gremios académicos. Fue de verdad un gran, gran encuentro para revisar la agenda de mínimos comunes. Y yo en paralelo además tuve jornada casi final de lo que es la propuesta programática con más de 600 técnicos, líderes, organizaciones sociales en todo el país, que vamos además ahora a someter a consulta ciudadana en todas las regiones de nuestro país, del programa de gobierno. Por lo tanto, seguimos avanzando. Este fin de semana que viene tenemos elecciones en todo el país, una elección que es muy importante, alcaldes, concejales, los constituyentes y los gobernadores por primera vez. Yo ahí, Cristina Bravo, mi gobernadora en el Maule, hoy día en la mañana acompañada a Claudio Rego en la Franja Deportiva, nuestro candidato en Santiago, Patricio Vallespín en Los Lagos, en fin. Podría darte la lista de todos y cada uno de ellos. Estamos muy contentos con lo que parece va a ser un muy buen resultado. Bueno, teniendo en cuenta que la democracia cristiana es un partido que tiene, digamos, varias vertientes en su interior, ¿cuál cree que representa usted? ¿Es la democracia cristiana que dijo que no había leído el programa de Michelle Bachelet? ¿Es la democracia cristiana que apoya a algunos empresarios? O sea, hoy día leía en la mañana gente como René Cortázar, que está apoyado económicamente por Juan Sutil, una democracia cristiana más enraizada en lo que fue la lucha contra la dictadura. ¿Cuál es el sector de la democracia cristiana que usted cree representar, o dice representar, o que siente que representa mejor? Mira, yo no pertenezco a ningún lote dentro del partido. Y partí muy joven, a 14 años, en lo que en esa época se llamaba Los Chascones. Y hoy día me siento una democracia cristiana que representa al partido, que tiene identidad con todos y cada uno de los liderazgos que hay al interior de nuestro partido de Norte a Sur. Y creo que eso permitió que ganáramos la elección el 24 de enero pasado y que la ganáramos además de manera tan abrumadora. Y creo que lo que tiene que hacer la democracia cristiana es avanzar para encontrar las soluciones al país, para contener, para dar respuesta al miedo, angustia, temores de hombres y mujeres. Estamos pasando una época muy difícil en el mundo y también en Chile. Y por lo tanto, mujeres, adultos mayores, jóvenes, necesitan respuestas. Y la democracia cristiana tiene que ser capaz de consensuar de todos los sectores para sacar adelante a nuestro país. Y eso es lo que nos mueve. Y sacar adelante de ese país significa ir a una primaria con quienes y con quienes no. Bueno, nosotros hemos conversado este tema con los distintos candidatos y en todos los partidos y creemos que hay que construir una agenda que nos permita enfrentar esto con una primaria, que sea la ciudadanía la que destina y no el liderazgo. Recuerda, Rafael, que en la última elección presidencial cometimos dos grandes errores. En el caso de la democracia cristiana, y yo no estaba de acuerdo en esa tesis, ir por el camino propio a primera vuelta. Y en el caso de los otros partidos, el definir por una encuesta el liderazgo. Bajaron a un liderazgo potente, subieron a otro que marcaba en las encuestas. Y el resultado está a la vista, un desastre. Por lo tanto, en mi tesis, nuestra tesis, y lo hemos conversado con los distintos candidatos de la unidad constituyente, es construir una unidad lo más amplia posible con mínimos que todos y todas consensuemos. Y en eso estamos, estamos en eso, nos queda poco tiempo. Las elecciones son ahora el próximo fin de semana y dos días, tres días después hay que inscribir primaria y inscribir candidatos. Así que vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr aquello porque, insisto, no son las encuestas las que tienen que llevarnos a tomar decisiones equivocadas y a lo que vivimos en el pasado, sino que es la ciudadanía la que tiene que definir quién es la persona que encarna mejor los sueños y las aspiraciones del país. Y creo que debiéramos caminar a un sueño que construya y no que destruya. ¿Debo deducir entonces que eso incluye a Daniel Hauer en una primaria, en una primaria con él? Mira, lo veo un poco probable, pero eso hay que preguntárselo primero a los partidos y segundo también a Daniel Hauer. Daniel ha sido muy explícito respecto de que no se siente interpretado ni identificado con nosotros y cuando hablo de nosotros no hablo solo de mi partido, pero por eso está por definirse. Creo que tenemos que hacer un aspecto para construir lo mismo que ocurrió este fin de semana, el día de ayer, cuando se restan de un espacio de diálogo, de conversación, de poder recoger distintas miradas. Estaban el gremio de los actores, los músicos, las pymes, las mipymes, la gente de la educación, de la salud. Cuando se restan a construir, a dialogar, a tener miradas compartidas y fijar mínimos comunes, la verdad es que uno dice que es frustrante porque el país necesita respuestas, no peleas. Claro, yo he leído que Daniel Hauer como que no se siente incluido, pero lo preguntaba por saber la postura de la democracia cristiana y la suya, si debería ser incluido. Es que te insisto, cuando alguien no quiere ser incluido, cuando alguien no va a una reunión tan importante como la que ha convocado nuestra presidenta del Senado, nos dice, ¿cómo vamos a construir país si en algo tan básico, tan mínimo, estamos en una situación crítica? Ayer me tocó exponer a mí, porque soy presidenta de la Comisión de Hacienda y trabajamos con el Senado de Monte, el Senado de Lago, los diputados, la renta básica universal de emergencia. Escuchamos a la Fundación Sol, a la Fundación de Superación de la Pobreza, a el Foro de Desarrollo Sostenible, a la CUT, a expertos como Heidi Berner o Luis Díaz, y la verdad es que revisamos la propuesta que habíamos hecho con Paula. Y la verdad es que uno dice, es ahí, en los espacios de conversación donde tenemos que construir las soluciones. Y no estar, no estarse, es una señal que no ayuda. ¿Y por qué cree usted que se resta el PC? La bancada del PC firmó una carta diciendo que los mínimos comunes tenían que estar supeditados, o mejor dicho, que no se podía supeditar el problema de los derechos humanos a una discusión de mínimos comunes. ¿Qué opina usted de esta explicación que da la bancada y del tema de los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos? Y cuando digo derechos humanos, para quienes no lo entienden bien, me refiero al uso excesivo de la fuerza o fuera de protocolo de fuerza por parte de agentes del Estado durante las protestas post-18 de octubre. ¿Sabes qué, Rafael? Creo que perdieron una oportunidad. Porque ayer terminó el encuentro y me quedé hasta el final, a pesar de que estuve en un minuto durante la mañana en dos encuentros en el nuestro programático y en este, perdieron una oportunidad porque la parte final del encuentro fue sobre este tema. Y fue un largo proceso de escucha, de escucha a víctimas, de escucha de mirada. Entonces, no sé, yo siento que el tema de los derechos humanos no puede ser un discurso, tiene que ser parte de las cosas en las que creemos y por las que nos movemos. Y tiene que haber consecuencia y coherencia. Derechos humanos aquí, derechos humanos en todo el mundo. ¿Y qué opina usted de lo que ha ocurrido con los derechos humanos durante el estallido? Creo que ha habido exceso de fuerza, que ha habido violación de derechos humanos y que se necesita reparación a las víctimas. Hay casos que de verdad conmueven, hay otros que no se conocen y es parte de lo que el país tiene que enfrentar. El discutir estas cosas nos hace bien. El buscar, además, reparación creo que es fundamental y no podemos perdernos en aquello. Yo lo que creo que tenemos que hacer es invitar a todos los sectores a entender que estas cosas no las podemos permitir y no las podemos callar. Tenemos que enfrentarlas. ¿Deben ser responsables, percibidos los responsables políticos, deben ser perseguidos penalmente? Creo que eso le cabe a la justicia y es parte de uno de los temas que tenemos que abordar como país, porque obviamente el hacer la vista gorda, el que no se asuman responsabilidades, ni siquiera las responsabilidades en ciertos penales en el uso de la fuerza no es una buena señal. Y creo que ahí nos metemos en otro tema que no es menor y es el tema de qué pasa con nuestras policías. Vamos a adunar por todo a enfrentar ese tema. Estamos exponiendo a las policías a una situación que es crítica para ellos como institución y eso no le hace bien al país. Entonces esto lo tenemos que mirar en su conjunto. Sí, estando de acuerdo con lo que usted dice, yo creo que también la policía ha quedado, la policía de carabineros me refiero, más allá de los abusos que puedan haber cometido o que han cometido algunos agentes. Recuerdo el caso de Fabiola Campillay que recibió una lacrimógena que la dejó sin visión, sin gusto y sin olfato cuando iba saliendo a trabajar de su casa. Pero más allá de eso, la policía obedece órdenes del Ministerio del Interior y hay hoy día una acción legal presentada ante la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Fundación del Juez Garzón y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que es una ONG. Cuando 3.050 causas fueron cerradas, el 46%, sin formalizados, ¿no cree que Chile está obviando el tema de los derechos humanos, cerrando la puerta a la reparación de las víctimas y tirando la basura debajo de la alfombra? Yo creo que en este tema tenemos varias aristas que hay que analizar. Tú tocas un punto que es altamente sensible, porque obviamente quedar sin investigar, sin procesar a nadie en casos que son dramáticos, no es algo que nos haga bien como país. Y creo que además el Ministerio del Interior, tú has visto que ahí ha habido de hecho acusaciones constitucionales, materialización de responsabilidades, en el caso del Ministerio del Interior, Chadwick, tiene que ver con el no hacer valer los roles y funciones que ellos tienen. Y por lo tanto es parte de lo que tenemos que revisar. ¿Y por qué digo que es parte de lo que tenemos que revisar? Porque yo no creo que esté bien que tengamos una institucionalidad que hace depender del Ministerio del Interior a Carabineros. Yo creo que hay que tener un ministerio especializado en estas materias y eso está dentro de los temas que nosotros, al menos desde el equipo de programa, estamos realizando. Claro, pero el Ministerio del Interior tiene un jefe que se llama el Presidente de la República. ¿Debe perseguirse también su responsabilidad? Sin lugar a dudas que tiene un jefe que es el Presidente de la República. Los ministros de Estado son secretarios de Estado. Pero la primera pregunta es dónde estaba el Secretario de Estado y qué hizo el Secretario de Estado. Y por eso, y al final, yo fui ministra, Rafael, al final los ministros son posibles, ¿no? Y tenemos que asumir también nuestras responsabilidades y por eso están las responsabilidades políticas. Por eso hay un periodo después de que uno deja de ser ministro en el que también está expuesto a ser sancionado y obviamente tiene que asumir las responsabilidades políticas que le caen. Usted me comentaba sobre la campaña de la senadora Goich en la elección presidencial pasada. ¿No teme quedar en esta elección como la responsable de que tengamos una elección entre Daniel Jadue y Pamela Giles o Lavín? Yo aspiro a que tengamos una primaria que no hubo en el caso de Carolina en su minuto y que sea la ciudadanía la que señale cuál es la mejor carta. Yo creo en la ciudadanía, creo en la democracia, creo en el respeto de las instituciones y es algo que hoy día además está encima de la mesa. Vamos a elegir, Rafael, el próximo sábado y domingo, 15 y 16 de mayo, las invitaciones a que todos y todas vayan a votar a quienes van a escribir la Constitución. Y espero que elijamos a hombres y mujeres que respeten las normas del juego, que no se las salten, porque lo peor que le puede pasar a un país es no respetar sus instituciones, sus reglas del juego. Entonces, dos cosas pasaron en el 2017. La democracia cristiana cometió el error de no participar en una primaria y partidos de la antigua, nueva mayoría, impusieron un candidato por encuesta. No cometamos esos errores hoy día. Hagamos una gran primaria donde sea la ciudadanía la que decida. Senadora Jimena Recon, le quiero dar las gracias por esta larga entrevista que nos ha conseguido aquí en CNN y Televisión. Que tenga usted una muy buena jornada. Una jornada para usted y para todas las mamás. Feliz día hoy día. No puedo dejar de decirlo y a mi madre, que está en Concepción, un gran beso. Muchísimas gracias.